Simona va Encontrate con Simona, Romeo, Dante y todos sus amigos Yo manejo mi destino, Simona va Veo lyrics, karaokes y momentos musicales Si puso un santito en mi balcón Para pedirle que me dé Todos en un solo canal Es una sensación, tal vez sea mi máquina Suscríbete a Simona Música ¡Gracias!